La niña ha sido trasladada al especialista tras leer el justificante emitido por la doctora del Centro de Salud de Seseña en la que se recomendaba a la alumna que no saliera al patio del colegio. Hemos hablado con la médico correspondiente que emitió ese informe que aparece también en prensa y según nos comenta su intención no era achacarlo al problema de las gomas sino simplemente que las tierras en sí pudieran estar y hablaba un poco en teoría de que pudiera haber algún... si hubiera más contaminantes que también podía ser un agravante como si encuentran algún parásito. La menor de Seseña acudía esta mañana al servicio de dermatología del Hospital Virgen del Valle de Toledo para valorar las afecciones que padece y qué alcance tienen. Aunque según el SESCAM todo parece indicar que se trata de una dermatitis atópica. Relacionarlo con el episodio de los neumáticos y el incendio que ha habido en Seseña pues no nos parece que sea lo más acertado. Durante el incendio desde el SESCAM confirman que en ningún momento ha habido ningún ingreso ni evacuación ni por parte de los profesionales de incendios ni de la población. No ha habido ningún ingreso ni ninguna evacuación a ningún centro ni por quemaduras, por agentes físicos ni por el propio humo. Actualmente los niveles del aire son normales en las cinco estaciones existentes.